Bueno, hoy se hizo el acto inaugural de lo que es este espectáculo con Samba. ¿Puedo nos cuentes qué te pareció, cómo lo ves, cuál es la idea de este espectáculo? Bueno, la verdad es que en el Ministerio se trabajó mucho lo que es Samba, un personaje que tiene un recorrido dentro de la historia argentina. Y esto es hacer un espectáculo que sea de calidad, como los espectáculos comerciales que existieron siempre en la Argentina, lo que existen, que recorren el mundo. Pero acá en Tecnópolis, libre, gratuito, con contenido nacional, con la historia argentina, con personajes que los chicos ya quieren, ya conocen las canciones. Entonces fue hacer una apuesta muy grande a este show en un lugar inaugurado, recién por la Presidenta la semana pasada, para 6.000 personas. Acá entran 6.000 personas, es un espectáculo que en una función la ven 6.000 chicos. Una duración para estos chicos, para los que les gusta, y bueno, es una apuesta del Ministerio de Educación. Usted ocupa un lugar muy importante, Paca Paca, en lo que es todo Tecnópolis. También está después el Parque de Zamba, cómo analizas eso, cómo la llegada para los chicos, y también la importancia que tiene para el marco social del canal. Sí, bueno, es pensar un canal como integrador de oportunidades para todos los chicos. Lo que pasa es que lo que tiene es darle una carecita, donde el contenido de esa carecita es la astronomía, un laberinto, donde recorres con los dinosaurios y Florentino Meguino. Hay un Zamba donde Atahualpa es el que te invita a subir al Zamba, digo. Esto es nuestra propuesta llevada, salida de la pantalla, y que los chicos la empiecen a ver, que se incorpore dentro de lo que nosotros estamos ofreciendo como Estado Nacional, que es una carecita que podés unir todas las veces que quieras. El límite es la paciencia de tu papá, no el bolsillo. Eso es lo que, vos venís a Tecnópolis y vos pasás todo un día. Y es inclusión, esta es inclusión. Venir, jugar, participar de ahí, vos venís y ver este espectáculo gratuitamente. Nadie te va a cobrar, no necesitas comprar una prenda para que te ganes una entrada para acá. Esto es para todas y todos los chicos. ¿Toto? ¿Toto?